Hemos hecho aquí una corona de lechuga canónigo. En medio vamos a colocar unos garbanzos que hemos cocido hasta que se han puesto blandos. Encima vamos a poner unas tiras de salmón ahumado. Y sobre ellas vamos a poner estos espárragos verdes asados. Que previamente hemos asado en una sartén. Hacemos la vinagreta con un poquito de sal que vamos a poner al fondo. Un poco de vinagre de jerel. Y aceite de oliva virgen. Un buen chorreo. La vinagreta. Regamos primero y más abundantemente la parte correspondiente a las hojas de lechuga y los canónigos. Y luego más o meramente a la parte correspondiente a los garbanzos. Ensalada tibia de garbanzos con canónigos y lechuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!